No se van a creer lo que me ha pasado con el modo carrera de Jay sin dinero He ido a grabar la nueva temporada y me he dado cuenta de que no se había quedado guardado O sea, yo había guardado en el último episodio, pero por arte de magia ha desaparecido el guardado Y a esta, o sea, he tenido que empezar desde la jornada 30 Bueno, lo he jugado fuera de cámara, ganando todos los partidos Y ha dado la casualidad, ¿vale? Ha dado la casualidad de que no hemos podido ascender Nos hemos quedado cuartos porque todos los equipos que estaban por encima nuestra Han ganado y no han pinchado como pasó en el vídeo ¿Qué pasa? He salido sin guardar, he salido sin guardar, ojo a esto Y en vez de no haber guardado nada Esta vez sí funciona el guardado automático Y se ha quedado en la parte guardada donde habíamos terminado la temporada Sin haber ascendido, así que nada Aquí estamos, les voy a enseñar dónde estamos Así que nada, estamos en la segunda temporada y seguimos en tercera división Así que lo que voy a hacer va a ser simular la temporada entera Viendo, esto no lo van a ver ustedes, pero no voy a fichar a nadie Simplemente voy a subir gente de la cantera Si vendo a alguien, pues el dinero lo usaré para los entrenadores y demás Intentaré simular la temporada entera para ascender Y nos vemos con la tercera temporada Que en teoría debería de ser la segunda en segunda división Dejen un like, por Dios, porque esto me acaba de diltear Una barbaridad, así que nos vemos en la siguiente temporada Bien, hemos terminado la segunda temporada Que no la van a ver Porque en teoría nosotros deberíamos estar en segunda división Pero porque el juego se ha bugueado de una manera histórica Con el tema de los guardados Pues bueno, la he tenido que simular Y hemos quedado campeones esta vez Pero bueno, hemos ascendido, que es lo que importa Y le voy a enseñar cómo está el equipo actualmente Porque el equipo ha mejorado, obviamente El Smith que había vuelto de una sesión Lo ha vuelto a ceder y ha subido a 61 de media Borner se ha puesto con 70 de media Pero, pero Theo Lyons ha subido de la cantera Con 16 años sabemos que tiene potencial 88-94 Con lo cual este tío va a ser muy bueno Y me gustaría darle bastante protagonismo Sí que es verdad que tampoco me gustaría quitarle Tanto protagonismo a Borner Porque la verdad es que es muy buen portero Y lo hace muy 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 bien Pero mi intención a la larga Es que Theo Lyons sea el portero titular Y Borner acabe siendo el segundo portero del equipo Así que ese es el objetivo Luego Haas se ha puesto con 65 de media Rumpuf el capitán con 70 de media Baka Tukanda 68 de media La verdad es que buen rendimiento de Baka Tukanda Alex Tov con 67 de media Christopher Olivier con 67 de media De Dembe Apia 65 de media Pero ya le está empezando a costar crecer un poquito Vamos a ver si con el potencial dinámico crece más Pero le está empezando a costar Alberto Arias que tiene 65 de media Jansin Kaya que tiene 65 de media también Joshua Kohler con 70 Smith que fue la sorpresa en el anterior episodio Pues ha estado jugando de titular Y ha conseguido 66 de media Porque a Hogan o a Gohan Como me gusta llamarlo a mi Lo he cedido al Watford Tras haber vuelto de la lesión Al haber vuelto de la lesión y demás Dije bueno pues lo voy a ceder en la siguiente temporada Y a ver que es lo que hace Entonces lo he cedido Y va por 67 de media Luego Franzak 63 de media Le ha quitado el puesto a Guillermo Rubio Porque literalmente Guillermo Rubio estaba siendo titular Y solo me ha subido 1 de media Y estaba jugando bien O sea estaba marcando goles No sé No entiendo por qué Pero O sea es que miren Ha marcado 11 goles Franzak ha marcado 8 Y ha subido 3 de media creo Y está metido 11 goles 3 asistencias Y jugando titular Es que miren Ha jugado más partidos que Franzak Y no ha crecido apenas nada Así que en fin Luego Hemos subido al chavalito de la cantera Lian Schaffer Que toda una joven promesa Tiene 64 de media Franzak y Schaffer Se van a pelear el puesto de esa banda Y luego Arriba Hollum Ha crecido a 62 de media Pero literalmente Apenas ha jugado en la temporada Literalmente Lo ha jugado todo Ayala Que Literalmente Ha sido histórico Lo de Ayala Se ha puesto en 60 de media Porque Miren Los números De Ayala Ha sido jugador De la temporada En la liga O sea 46 goles En 42 partidos O sea Que cojones Que cojones Y 14 asistencias O sea Está Chetadísimo Tío Está chetadísimo Pone Demuestra gran potencial Pero es que Yo creo que si le damos minutos a Ayala Va a crecer demasiado Porque está Muy 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 chetado Así que No sé Vamos a ver que tal la siguiente temporada Que nos vamos a ver en segunda división Y nos vemos por ahí Bien Estamos con la copa continental europea Y es que Lo que quiero ver Es Hacer un análisis del equipo Para ver Con quien me quedo Y con quien no Vale Quiero Quiero hacer Quiero intentar tener dos jugadores por puesto Smith Es un portero Que no me disgusta Pero Lo voy a volver a ceder Porque No va a contar con minutos Sneijder También Lo voy a vender Lions Se va a quedar Obviamente Borner Se va a quedar Luego Tenemos a Meijer De momento con 23 años Y a Haas Con 20 Que van a ser Los dos laterales De momento del equipo Vale Son los dos con los que voy a contar Luego Rumpu Central titular Bakatukanda Lo mismo Y Derbisevich No se si dejarlo De De central Suplente Junto Con Hanrats Pero es que Hanrats Creo que lo voy a intentar vender Vale Voy a Delegar renovación Para que no me pongan ningún problema A la hora de venderlo Pero Y Rumpu Voy a delegar renovación También Cláusula de rescisión De 3 años Y solo quiero ampliar Un añito Bueno Vamos a dejarlo así No creo que nadie se lo intente llevar Y si se lo intentan llevar Lo renovamos Lateral derecho Alex Toff Y Florian Heister Florian Heister Si que verdad Que creo que me lo voy a quitar Un poquito de encima La verdad Voy a quitarme lo de encima Porque no me termina de convencer Así que me gustaría buscar Un lateral Derecho Que nos rinda bien En esa posición Donde Florian Heister Pues que no está contento Entonces no va a querer seguir jugando Christopher Titular en el medio centro Luego Apia y Arias Se pelean El otro puesto Y el tema de Apia Es que está creciendo Más lento Ahora mismo Entonces No sé qué hacer La verdad Ademi En el otro medio centro Sinceramente No creo que juegue Así que lo voy a añadir A transferibles Y seguramente busque Algún otro medio centro Si no de la cantera De algún otro equipo Luego Los dos medio apuntas Ahora mismo Para mí Salvo que llegue Algo raro Son Yalsinkai y Kohler Bacar Lo voy a añadir A transferibles Primero le voy a delegar Renovación Para que Nos lleguen ofertas Igual que Sepani Que le vamos a delegar Renovación Y no lo queremos Porque En las bandas Por ejemplo Smith Va a ser titular Eso ya lo garantizo Gouden Lo voy a vender A Gouden Porque no No lo quiero Luego Franzak Va a seguir en el equipo Gohan Va a seguir en el equipo Pero Lo voy a ceder A Gohan Voy a cederlo A Gohan Porque Sinceramente No No me termina De convencer Tanto Así que Lo voy a ceder A Gohan Luego Guillermo Rubio Se va a quedar Este año Pero creo que Solo le voy a dar Este año De 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 año Para que demuestre Que puede ser Alguien importante De cara al futuro Schaffer Se queda Para pelear Puesta a Franzak Y Me gustaría Encontrar Un jugadorcito En banda Para que le pelee A Smith ¿Vale? Luego Este tío No lo quiero A Topken Le voy a desviar Renovación Para que se lo lleven Rasika Sigue cedido Pero si vuelve En algún momento Pues tampoco lo quiero Dustin Wilms Lo voy a poner Intransferibles A ver si llegan Buenas ofertas Pero No sé qué hacer La verdad Holum De momento Se queda Holum Pero si encuentro Algo Mejor que él Seguramente lo traiga Y es que Ayala Es que gente Miren el potencial Que tiene Ayala Tiene potencial Para destacar O sea Esto quiere decir Que tiene El mayor potencial Del juego Tiene potencial Para destacar O sea Es que la temporada Pasada Marcó Más goles Que partidos Jugados Tío O sea Y eso Que simulé La gran mayoría Está Pero completamente Loco Ayala O sea Está completamente Loco Quiero ver las estadísticas De él Porque solo tiene 75 ritmos Pero es que tiene 5F Lugrana 2T Una mala Tiene Tiene muchísimas Cosas Tío No entiendo O sea Es una puta Aburrada Está chetadísimo Así que Esto es lo que vamos a hacer De momento Vamos a Voy a echar Una ojeadita Mientras me llegan ofertas Por los jugadores libres Y si no Luego voy a intentar Ver si encuentro Algún fichaje Interesante Porque ya tenemos 9 milloncitos Y me gustaría invertirlos La verdad Me gustaría invertirlos Así que Vamos a ver Bien He terminado de hacer Algunas cosillas Lo primero que he hecho Ha sido quedarme Solo con este jugador De la academia De la cantera Con caballero Está ahí A ver que potencial A ver si mejora o no Y luego Lo que he hecho Ha sido mandar He fichado Otro ojeador Y he hecho Lo siguiente Lo he mandado Uno A A Georgia A buscarme Laterales Medio centro Y delantero Y otro Me lo he comprado Y lo he mandado A San Marino Para que me busque Un portero Para la cantera ¿Vale? Así que ese va a ser El trabajito De la cantera Más que nada Porque si no No puedo Jugar el torneo De cantera ¿Vale? Luego En cuanto a los traspasos Bueno He subido Algún canterano Que voy a ceder Como por ejemplo A ver si lo encontramos Porque Lo he subido He subido Creo que dos Al primer equipo Como por ejemplo Contreras Que lo voy a ceder Añadir a cedibles Y Había otro chavalito Que creo que era Este Peters Que lo voy a ceder Peters Tiene muy buen potencial Así que Lo voy a tener Vigiladito ¿Vale? Después He buscado Jugadores libres Y dentro de los jugadores libres Lo que más me ha llamado La atención Aparte De los jugadores Que ya teníamos mirado De anteriores años Es Juninho Que es un central De 31 años Con 71 de media Bastante rapidillo Clemente 27 años Que puede jugar De lateral izquierdo Y de central 70 de media Luego Yaneva Que es 71 de media Central 27 años Florian Ayer 29 años Delantero Centro Con ritmo 84 Que la verdad Que puedes darle La competencia Ahí a A Marc Ayala Y luego Tenemos A Ernest Poku Que tiene potencial 82 Y estaba libre 22 añitos 92 de ritmo Pierna mala 5 3 de filigranas Que eso se puede mejorar Pero el Ernest Poku Cuidado porque Pinta guay La verdad Pero El Ernest Poku Que por cierto Me estarán viendo Super oscuro El Ernest Poku No lo voy a fichar En principio Bueno Ninguno lo voy a fichar En principio Hasta que Vea que hago Con los demás ¿Vale? ¿Por qué? Porque por ejemplo Tengo a Shaffer Y a Rubio De jugador de banda Y también tengo a Hogan Entonces Si no me quito A ninguno de encima Seguramente No fiche A nadie Todavía ¿Vale? Así que Vamos a ver Si nos llegan Ofertillas Y viendo jugadores Y si sé dos jugadores También ¿Vale? Así que Lo pongo todo Y le damos caña ¿Vale? Primeras ventas O sesiones Por ejemplo Topken Se marcha Vendido Al Broklau No sé cómo se llama La verdad Pero bueno Nos lo quitamos De encima Y tenemos Algunas sesiones En marcha ¿Vale? Bien Siguiente Fichaje Bueno Siguiente venta Va a ser Gohan Cedido Se va Gohan Cedido Al Haydenhem Que no sé Si está en nuestra liga La verdad Pero bueno Espero que tenga Bastantes minutos Y creo que Alguno más exacto Ese panic Lo vendemos al Barton Perfecto Nos lo quitamos De encima Y no sé si Alguno más No Ninguno más Perfecto Nos quitamos De encima Al lateral derecho Que no quería Medio jugar Heister Se va al Stockport No está nada mal Nos deja un poquito De dinero Así que Nueva venta Nueva venta Del equipo Nos quitamos De encima Ostras No se vio Bueno Pero nos hemos quitado De encima Algún cedido Creo Nos llega oferta De traspaso Por Golden La aceptamos Luego Sesión de Peters Es que La aceptamos También A ver Quien se lo lleva Y en teoría Nos habíamos quitado De encima A A Contreras Se fue cedido Y Backat Se fue vendido A Demi Se fue vendido Heister Vendido Vale Se han ido Todos esos Bien Nueva venta Del equipo Se nos larga Bueno Lo largamos Más bien Smith Cedido Al Nashville No sé si hay alguna otra Como por ejemplo Peters Vamos a ver Efectivamente Peters Se nos va Al Politenica Si no juegan Este equipo Yo Flipo La verdad Pero bueno Peter si que me interesa Que le vaya bien Porque Tiene mucho potencial Luego Wilms Nos llega una oferta De 1.400.000 La vamos a aceptar Porque ese dinero Nos puede venir Bien Más adelante Para fichar Ojeadores Y demás Y nuevo jugador Que se nos larga Kevin Goden Al Cessena Equipo italiano Que se lleva Kevin Goden No es mal jugador Goden La verdad Pero bueno Es lo que hay Nos ofrecen Por Handrats 850.000 Lo voy a aceptar No es mal central Handrats La verdad La vez que lo puse A jugar Lo hizo bastante bien Pero Quiero Quiero Ir quitando a mi gente Que no uso Sobre todo Nuevo fichaje Que se larga Bueno Este es el portero Que no usábamos De la cantera Janice Schneider Que el pobre 165.000 Imagínense el potencial Que tiene Así que Lo vendemos A un equipo Donde Si vayan a usarlo Y listo Oferta Recibida Por Holum Cuidado Con esto Un milloncito Por Holum Y Sinceramente Sinceramente No la voy a aceptar Voy a confiar En Holum Voy a confiar En Holum Señores Voy a confiar En Holum No lo voy a vender Va a ser Nuestro segundo Delantero Holum Y Ayala Se van a currar El puesto Aquí se nos va Otro chavalito Que es Dustin Wilms Se nos va El Hanover 96 Bueno Ok Dinerito Lo que nos dan Y Vamos a confiar En Holum Vale Nuevo mensaje De Ayala Que seguramente Me dirá Que buscas Un delantero Aunque él No lo sabe Pero es nuestro Delantero titular Porque literalmente Es Jesucristo Pero bueno Nos hemos quedado Actualmente Con Cuanto dinero Que no lo veo 8 millones Hemos perdido dinero Tío ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser Que hayamos perdido Dinero? Vamos a ver Vamos a ver Cómo es posible Que hayamos perdido dinero Perdido dinero Vale En el centro de traspasos Tenemos a los jugadores De estos Piotrowski No es mala Para traerlo De medio centro Pero bueno Ayidara Tampoco es mala Hay algunos jugadores Interesantes Aquí que quedan Pero bueno Poku Que no me termina De convencer Poku Y los centrales Habría que mirar Habría que mirar Los centrales A lo mejor Busco algo por ahí Que tenga buen potencial Y ya estaría ¿Vale? Ya estaría Tenemos partido De copa Contra El 1860 Munich Y nosotros Vamos a jugar Con Lions Y vamos a jugar El partido Se viene partido Histórico Como ven No nos quedan Apenas reservas Por eso hay que tener cuidado A la hora de seguir Vendiendo jugadores Pero Vamos A ir A por el 1860 Munich Vamos a darle caña Porque este partido Me gustaría ganarlo Sobre todo Para avanzar En la copa Ya que si avanzamos De rondas Podremos enfrentarnos A jugadores O sea A jugadores A equipos Muy top Se viene Partidito bueno Partidito bueno Se viene el estreno En segunda división De la Alemania de Axel De Jay sin dinero Vamos a tener una Vamos a tener una Tranquilo Vamos a tener una Y ese tiene que ser Nuestro gol Largo Larguísimo Para Muteba Cuidado Que viene 1860 Munich La ponen dentro En coca Que la despeja Balón para Kohler Kohler Que la juega Con Schaffer Recién entrado Bastante rápido Este jugador Se va por banda Se viene por bandera Cuidado Viene Schaffer Se va de otro Está pisando Línea de fondo La toca Al borde del área La vuelve a tocar Christopher Tío Qué pena No me lo puedo creer Se va a terminar Esto ya No sé si hay prórroga Me cago en todo Tío No me lo puedo creer Vamos a tener que jugar La prórroga Porque no hemos sido Capaces de marcar Ningún gol Tío Viene Smith Que se va de uno Smith que se va de otro Smith que se va de un tercero La jugó con Arias Viene Arias Con la pelota Arias que arranca Arias que arranca Arias que arranca Le pega a corner Qué jugada que es Vale, vale, vale Viene Christopher Oliver Mete la pelota Dentro del área Donde está Rumpus Intentaba pegarle Balón para Arias Golazo Gol, 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 gol De Arias Que pide paso en el once titular Golazo de Arias En el En la prórroga, eh En la segunda parte de la prórroga Marca a Arias En un rechace De un corner Que él mismo provocó Y marcó un golazo Con la zurda Tío Joder, la verdad Es que le pegó Muy bien, eh Y eso que creo que es Diestro, tío Pero le pegó súper bien Tío Golazo de Arias Muy bien Va a ser la última Qué pena Porque el partido de Smith Estaba siendo Estelar Y final Avanza de ronda La Alemania de Axel Con Theo Lions Jugando de titular Y la única vez Que le han llegado Ha pegado a un paradón Así que Muy bien Me gusta, me gusta, me gusta Tuvimos Lesión de Bacatucanda Vamos a ver Cuánto se ha lesionado Porque Bacatucanda Es jugador importante Cinco días Vale, nada Cinco días Tiene tiempo de sobra Para llegar Contra Führer Equipo alemán Que Tiene Muy buena pinta Oferta recibida por Manrats Y a no ser que me ofrezcan Algo interesante Eh No lo voy a vender Porque de momento No tenemos más centrales La verdad Así que de momento Se va a quedar en nuestros planes Manrats Eh Se ha contactado Con Guillermo Rubio Cuidado Porque Han contactado Con Guillermo Rubio Seguramente Estén intentando Pagar La cláusula Del chaval Eh Y Bueno La afición está atónita Ante la noticia De que por el defecto Pagará Es que Está mal, eh Está mal Pagará la cláusula De rescisión de Rubio Espera firmar al futbolista De la Alemania de Axel En los próximos días Pues vamos a ver Qué es lo que pasa con eso Vamos a ver Qué es lo que ocurre Porque Tiene pinta De que se quiere ir Ojo el Celta No, el Racing de Ferrol Que también viene a por A por Manrats Igual que el Gaziantep Pero la voy a rechazar Porque de momento No quiero venderlo Guillermo Rubio Que se va a alargar Tiene pinta de que Guillermo Rubio Se va a alargar Pero nosotros No podemos estar pensando En eso Tenemos que pensar En que nos toca El Führer Primer partido De La segunda División de Alemania Hay algunos jugadores Cansados Voy a jugar Voy a jugar con Borner Este primer Partido Porque Creo que se lo merece Sinceramente Y van a jugar Todos los que jugaron La copa Así que Vamos a darle caña Ya el Sincai Está en 67 Medias Christopher Oliver Está en 68 Ya Vamos a ver Que tal el primer Partido de Liga Contra el Führer Partido complicado Este equipo Es muy bueno Así que Vamos a ver Que tal el estreno Vamos a ver Yo confío en el equipo El equipo ilusiona mucho El equipo ilusiona demasiado Vamos a ver Si hay alas Que no se pudo estrenar En Copa Se estrena en Liga Vamos a ver Porque tercera división En su segundo año Fue literalmente volando Vamos a ver Si en segunda Le cuesta lo mismo O no Cuidado Que va el balón A banda Viene el Führer Cuidado Balón dentro del área La ponen al borde Cuidado que puede controlar Borner Por favor No Gol tío Que han hecho ahí Tío He intentado quitarles La pelota Y no he podido No he podido Quitarles la pelota Tío No entiendo Que han hecho ahí Loco Han hecho algo raro Pero bueno La corta Vaticao Balón para Franza Sale a la contra La Alemania de Aksen Viene Franza Que juega con Ayala La coge El 9 de la Alemania de Aksen El 9 de la Alemania de Aksen Que se va Madre mía Es que tiene un aura Tío Tiene un aura Tío Es que tiene un aura Lo he dicho Gente Lo he dicho Tío Primera que tenemos Marc Ayala Se va Y marca un golazo O sea Es que Es rarísimo Es como que los defensas Se ponen nerviosos Y todo Lo tengo en definitiva Y mira El defensa se ha tirado Por el suelo Ahí Por la cara Y me lo he podido llevar fácil Gracias a eso Tío No entiendo Tío Es como que No sé Está chetado Tío Era buenísimo El movimiento Tío La roba Yalcinkaya Contraataque De la Alemania de Aksen Viene Yalcinkaya Que se la toca Ayala Ayala Que se la juega De nuevo Para Yalcinkaya Yalcinkaya Que la juega Para Smith Viene Smith Que golazo De Smith Que golazo De la Alemania De Aksen Golazo Del 14 Que apareció Por sorpresa En la banda Rota Yalcinkaya En el medio del campo La juega Con Ayala Ayala Se la devuelve Yalcinkaya Hace un amago De irse hacia atrás Se la da A Smith Que sorprendía Y Smith Que le pega Con el interior Al palo largo Cuando todo el mundo Se esperaba el tiro Al palo corto Él le pega Con el interior Al palo largo Imposible para el portero Ya he dicho Que Smith Promete Y mucho Smith promete Y mucho Bien Si señor Victoria importantísima Sobre todo Porque hemos empezado Perdiendo Y hemos remontado El partido Muy buen resultado Partido complicado Sabíamos que iba a ser difícil Pero es que Ayala Ayala y Smith Son una Barbaridad Es que lo digo Totalmente en serio Que son muy buenos Y ojo No me lo puedo creer Guillermo Rubio Nos abandona Nos abandona Guillermo Rubio El que en su momento Decíamos que era El Messi De la Alemania De Aksen Nos abandona Ya sabíamos que Jay sin dinero No estaba muy A gusto con él Porque era como Que se lo tenía Muy creído Y no Como que no Entrenaba del todo bien No quería mejorar Entonces pues Bueno Al final son cosas Que pasan Y es lo que hay Estoy muy decepcionado Por haberme quedado fuera Bueno Hanrat Mira Este hombre Está siempre agradeciéndonoslo Es normal Es buenísimo Es lo que hay Se viene Partidito de liga Guillermo Rubio Que se larga Un millón Quinientos mil Nos han dado Es que tampoco Crecía apenas Guillermo Me daba mucha rabia Porque No era malo Pero luego no Terminaba de crecer El tema ahora es Tenemos dos posiciones De banda Porque creo que no Creo que solo queda Zaffer Efectivamente Vale Pues Pues bueno Vamos a ver Que es lo que nos llega En la cantera Y a ver que tal A ver que tal Porque de momento Smith ahora mismo No tiene competencia Y es normal La verdad es que lo estaba Haciendo bastante bien Pero bueno Se viene el partido Contra el Bokun Que va quinto Ojo eh Ojo partido complicado Este eh Partido complicado Y es que no saben Quien va a jugar Si amigos Si amigos Va a jugar Teo Lyons Jay sin dinero Que tiene los cojones De toro Y va a poner Al chavalito De la cantera Les advirtió A los porteros Que iba a ser Eh Iban a empezar De cero Iba a ser un partido Cada uno A ver quien jugaba Ahí está el entrenador Que no sabía Que se iba a ver Jugando contra el portero Suplente En teoría El canterano De La Alemania De Axel Un canterano Que llama mucho la atención Venga va Vamos a intentar ganar Vale 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 Si 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 Ojo como está Yal Sinkaya Que acaba de robar Una pelota peligrosísima Yal Sinkaya Yal Sinkaya La toca Se la da A Yala Que marca A placer Con la zurdita Ajustándola A la perfección Para que entre Tocando el palo Golito Se adelanta A la Alemania De Axel Que buen pufa El Capi No la consigue ganar Christopher Que intenta robar La pelota Se le dan la vuelta Madre mía Como está el partido Como viene el Bokun Como viene el Bokun Que se ha venido arriba Después de recibir el gol Bien Capi Que pasa Ay que pena Vamos Yal Sin A ver si pueden hacer daño aquí Bien Vámonos Vámonos Smith Vámonos Smith A la contra La Alemania De Axel Sale Smith Como una flecha Viene el alemán La juega con Ayala Que se da la vuelta Perfecto Que el gola Se acaba de marcar Que el gola Se acaba de marcar Ayala Dios santo de mi vida Para poner el 0 a 2 Dobletes del Dominicano Que jugada Dios santo Acabamos de hacer una contra Muy buena Porque la hemos robado Ha salido con Smith Rapidísimo Se la hemos dado a Ayala Pero es que el movimiento De Ayala Ha sido de crack mundial O sea Ha sido Control Orientado Para zafarse De la primera Versión del defensa Toquecito Para acomodársela Y gol Al palo corto Es que todo el mundo Se espera ahí El palo largo Le ha pegado el palo corto Y golazo Y le pegan una amarilla Porque le han pegado A un patadón Ayala Sin calla Que ha sido histórico Chique Vamos Si Alex Que buena Que buena Valor para Ayala Puede ser El hat-trick Y hat-trick De Mara Ayala Después de una presión Increíble Bárbara de la Alemania Que está goleando Fuera de casa En el campo Del Bokun Increíble 0-3 Hack-trick De Mara Ayala Lo he dicho Es que este tío Es una puta bestia Es una locura Es una locura Ayala Es una barbaridad Este tío Lo digo totalmente En serio Es una barbaridad Vale Vale Y bueno Después de haber metido Cambio Vamos a simular 0-4 Marca Holum 0-4 Marca Holum Cuidado Hemos confiado en el chaval Y el chaval Responde Cuidadito con eso Me gusta Me encanta Me encanta Esto Me encanta Actualización de rol Para Apia Que la verdad No está creciendo Tanto como antes Eso sí que No me está gustando Aunque con Organizador Le queda una semana Para subir Y pivote organizador Otra también Bueno no está mal Vamos a ver que tal Se viene partidito Contra Vamos primeros De la segunda división De Alemania Dos informes De ojeadores Cuidado con esto Porque se viene El informe de ojeadores De San Marino De los porteros Ojo con este Cristian Acosta 69 93 De potencial Vamos a ficharlo A ver que tal Este pibito Tiene 14 años No tiene mucho potencial Luigi Mancini 66 90 De potencial Pero no lo voy a fichar Porque ya tenemos uno Con bastante Cuidado con Tomaso Valentini 67 93 Y este 64 88 Voy a fichar Al Al Este Que a lo mejor Mejora más No se sabe Y vamos a ver El informe De los georgianos Tenemos un medio centro De 14 añitos Que no tiene mucho potencial La verdad Lazar Arciani Que no tiene tampoco Demasiado potencial Guramis Mili Que tampoco Tiene un potencial Bueno 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 Espérate Lateral derecho Ojito con este chaval Ojito con Guramis Mili Cuidado Lo voy a firmar Porque nos hace falta Un lateral derecho Y puede ser bueno Kapanatze También lo vamos a firmar Porque tenía buenas Buenas cosillas Ugleva Que tampoco crece demasiado Ingorovka Que tampoco crece demasiado Así que esos van a ser Los fichajes De los canteranos Tenemos partido Contra el Dusseldorf Y ojo Porque me la voy a jugar Y voy a simular Voy a simular Con este equipo Me la juego a muerte Vamos a ver que tal lo hacen 2-3 Que pena Pero mira Doblete de Ayala Es que es una barbaridad Doblete de Ayala Bueno Perdemos el partido Vale No pasa nada Es lo lógico Nos ponemos en cuarta posición Y tenemos partido Contra el Ingolstadt Pero antes tenemos ofertas Tenemos dos ofertas Por dos centrales En Koa La verdad es que me gusta mucho No lo voy a vender Porque lo puse antes Y me estaba dando Bastante buen rendimiento Y es que Handrats De momento lo voy a aguantar Porque tampoco tengo Una cosa mejor Lo que si voy a hacer Es jugar contra el Ingolstadt Con Theo Lyons Que al parecer El gol está para abajo O sea que no tienen Tampoco A priori Tampoco tienen un equipo Demasiado potente Así que voy a aprovechar Actualización de rol Para caballero Bueno Vamos a ver que tal Ahí está Perfecto El chaval Que va mejorando No está mal A ver si Bueno Le puedo hacer la competencia Ahí a la que Lo dudo La verdad Pero bueno Día de partido Contra el Ingolstadt Nos conocemos De la tercera división De Alemania Y ojito Porque va a jugar Theo Lyons Que ya va por 56 de media Por cierto He subido A Guramisvili Porque No tiene mala pinta La verdad Lo que pasa es que Creo que es jugador De medio campo Para arriba En plan Medio centro Media punta Extremo Por ahí En vez de lateral Pero lo vamos a trabajar De lateral Para que le haga la competencia A Alex Dodd Y así pues pueda tener Un reemplazo De garantía De cara al futuro Sabes que Tengo una proyección Interesante Ahí está El estadio Nether Cuidado Ingolstadt Llegando al terreno De juego Dickten Ha marcado Tricoles En los últimos Tres partidos Te digo Cuántos ha marcado Marc Ayala Chaval Te digo Cuántos ha marcado Marc Ayala Y no hablan de él No te preocupes Se viene Se viene Vamos a por ellos Toma Que bien Como la saca el equipo Viene ya el Sinkaya Que se va de uno Con una potencia increíble Cuidado con el Y al Sinkaya Y al Sinkaya Que la juega para Ayala Viene Ayala Viene el delantero De la Alemania De Axel Que la pelea Se la deja Franzak Franzak Que se intenta ir Se va Franzak Que jugador Que jugador La pone atrás Golazo de Smith Que jugada De la Alemania De Axel Esta vez Ayala Que no marcó Pero marca Smith Si no es uno Es otro Y ojito Que buena jugada De Franzak Y no se ve El lateral Llegando a línea De fondo La pone atrás Perfecto Aparece Smith De entre las sombras Que parecía Que no había nadie Apareció Smith Y golito Del Alemania De Axel Madre mía Cómo pinta el equipo Estoy motivadísimo La manda Corner Haas Estoy mirándola ahora Porque me tengo que ir a jugar Madre mía Viene el Ingolstadt La pone Al segundo palo Sale Theo Lyon Sale El chavalín De 16 añitos Que la manda Ahora larga Para Smith Control Perfecto Del extremo Del Alemania De Axel Que se va en velocidad Cuidado con Smith Madre mía Cómo corre Smith Y cómo aguanta La juega con Ayala Control Perfecto Le pega Golazo Del Alemania De Axel Dios santo De mi vida Dios Es que Es que estoy muy motivado Estoy jugando En la máxima dificultad Y este equipo Va volando Tío Es que va volando Tío El Theo Lyons Con 50 y pico De media 16 añitos Sale al córner La pilla Se la manda Smith Control Perfecto Se va en velocidad Se la dejan a Ayala Control orientado Tiro al palo corto Como a él le gusta Engañar al portero Que parece que le va a pegar El palo largo Pero le pega el palo corto Y golazo Imposible De parar 0-2 Ganamos al Ingolstadt Madre mía Qué buena Alex Qué buena Alex Que la roba Se la da Ayala Pueden ser el último gol Porque lo ha intentado Cambiar Golita De quién De marca Ayala Golazo Del chaval Que pone un doblete En su casillero Particular Le había dicho A Jason Dinero Oye Cámbiame Que tenemos un partido importante La próxima semana Pero Antes de eso Mete Su último gol Antes de dar paso a Holum Que ahora sí Tiene Una tarea difícil Igualar a Ayala Viene Arias Arias con Kohler Viene Kohler Con la pelota Hostia Eso ha ido a doler Eso ha ido a dar Ha ido a dar eso Ha ido a dar eso Para mí eso es roja Para mí eso es roja Vamos a ver que le saca Pero para mí eso es roja ¿Amarilla? Ha ido a darle Ha ido a darle Minuto 90 Se va a acabar el partido Viene Christopher Christopher Que la buscaba con Arias La roba Smith La roba Smith Smith que busca Holum Que generoso fue Que generoso fue En la última jugada Del partido Final Ganamos 0-3 Alin Goldstadt Madre mía Oh Este equipo Es que ustedes No han visto todo Pero es que hemos jugado Tío Pero Un fútbol Muy bueno Tío Un fútbol Muy 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 Bueno Tío Que locura El Alemania De Axel Estaría Supuestamente Interesado En Ayala Del Udinese Que encabezó La clasificación De goleadores De la liga Durante la temporada Pasada Con menos un gol Y pone Arnau Chebotet Pasado por mi perfil Subo jugada Destacada de fútbol Fútbol Americano Madre mía Tío De verdad Es que Es que de verdad Ni eso saben hacer Tío Ni eso saben hacer Bien Pero ojito Porque tenemos partido Contra un viejo Conocido De nuestro Queridísimo Yoichi Sagi El Browns Wave Partido A priori Sencillo Que nosotros estamos En tercera posición Ayala y Smith Han subido de media Hay gente subiendo de media Y es que Voy a poner a Borner otra vez Por Lions Porque es un partido En teoría sencillo Y Gura Miss Millie Va a jugar de titular Esta vez ¿Vale? Esta vez va a jugar de titular Shaffer También va a jugar de titular Esta vez Y Híjolo Se va a quedar ahí Pero ¿Quién va a jugar de titular? Va a ser Arias Arias sí que va a jugar de titular Vamos a por ello Vamos a intentar Afianzar Los tres primeros puestos Con este Partido Ya que jugamos en casa Creo Ahí está Madre mía Los chavales Sí señor Ayala es una locura Siete goles En los últimos tres partidos Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad Increíble lo de Ayala Tío Qué bien Vaticado Muravis Billy Que se la toca Viene Shaffer Con la pelota Se va a intentar ir en velocidad Viene el joven Canterano Lo está buscando Qué buen balón Para Ayala Qué buen control Del delantero Hola Es que Es que yo ya no sé Ni qué decir Yo ya no sé Ni qué decir Con este tío Es que es demasiado bueno Es que todo Lo que toca Es gol Es que no tiene La mejor definición Del mundo Pero es que Todo lo que toca Es gol Es que está tocado Por una varita Está tocado Por una maldita varita Es demasiado bueno Es que Desde que lo vi En el torneo de cantera Donde marcó un hat-trick Dije Este tío Es muy bueno Y ahí está Ahí está Menos mal Que ya queda nada Para terminar Qué pereza de partido No paran de hacer esto No paran de hacer esto Tío Mira, mira En vez de subir La tocan atrás Y vuelven otra vez A ver Venga La empezamos de nuevo No sé qué Es que ya está La afición le pita Es que es normal Es normal Vaya mierda Si he metido cambios Desde el 60 por lo menos Y no han podido entrar No han podido entrar Los cambios Imagínense Con lo tanto de mi vida Que me pego un tiro Pero hemos ganado Gracias a un gol tempranero De Ayala Con buen pase De Schaefer La verdad Sí señor Sí señor Un tiro Un gol Eso es lo que tiene Ayala Es que es Clave tío En esas cosas Es que es clave Mira, mira, mira Es que Miren la posición Tío Eso Qué pesadilla Dios mío Muy pesado Lo digo en serio Tío Qué locura Madre mía Me estaba volviendo loco Y nos afianzamos Y nos afianzamos En tercera posición Cuidado Se viene Se viene Nos afianzamos En tercera posición A un punto de alerta De Berlín Me mola esto Me mola esto La verdad Me mola bastante Sinceramente Vale Qué iba a decir Nada Lo voy a dejar Lo voy a dejar por aquí Porque Es domingo 30 de agosto Y todavía no ha terminado El periodo de fichajes Con lo cual Tenemos Para poder fichar Varias cosillas Tenemos 9 millones Con lo cual Si tienen alguna cosa Interesante Por ejemplo De central En el medio centro Algo así Interesante Que sea Asequible Y que cuadre Con el equipo Pues cuidado Ojo que Ayala Va camino de batir El récord de goles De la Bundesliga 2 Cuidadito con eso Así que nada Me ponen en los comentarios Si quieren algún fichaje Que en el anterior episodio Pues no me pusieron nada La verdad Pero bueno No pasa nada No pasa nada Si les está gustando No olviden dejar un grandísimo like Suscribirse Y nos vemos en el próximo Adiós